Hola amigos de YouTube Hoy estoy aprovechando la oportunidad que nos brindan estos amables colegas de manera generosa para hablarles un poco sobre mi canal Cybertronix Los videos en este canal tratan de varios temas y la mayoría son sobre reparaciones que puede hacer una misma en casa y también sobre resolución de problemas en la PC en la plataforma Windows y también tengo algunos tutoriales sobre el uso de varias herramientas que se encuentran en internet y sobre el uso de algunos programas también para Windows además de algunos tutoriales sobre aplicaciones para el móvil en Android Los invito a pasar por el canal y conocerlo y también me gustaría saber sugerencias para mejorarlo en los comentarios de los videos que ahí les presento Me despido agradeciendo su amable atención